Llegó el 2017, inicia el nuevo año, y Visión Cooperativa, el primer programa televisivo que resalta todo lo que acontece en el Movimiento Cooperativo Nacional, arranca su nueva temporada, promoviendo y divulgando el cooperativismo y el turismo en Panamá, esperando continuar llegando a cada uno de sus hogares con información más variada y educativa de lo que hace el Movimiento Cooperativo a nivel nacional. Es un honor estar una vez más con todos ustedes. ¡Bienvenidos! ¿Sabe usted qué es una cooperativa? Una cooperativa es una empresa autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Cada cooperativa es una empresa en el sentido que es una entidad organizada que funciona en el mercado, por lo tanto, debe esforzarse para servir a sus miembros eficiente y eficazmente. Se basa en los siguientes valores. Ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus fundadores, sus miembros creen en los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social, preocupación por los demás. Más adelante conoceremos más acerca de los valores y principios cooperativos. Estos valores se ponen en práctica en las cooperativas a través de los principios cooperativos. Membresía abierta y voluntaria, control democrático de los miembros, participación económica de los miembros, autonomía e independencia, educación, entretenimiento e información, cooperación entre cooperativas y compromiso con la comunidad. Visión Cooperativa TV, el programa de cooperativismo a nivel nacional presente en el gran desfile de las mil polleras aquí en la ciudad de Las Tablas. Así mismo es, estamos presentes y como era prometido, estamos con TVN y la gente de hecho en Panamá acompañando a nuestro canal hermano. Así nos encontramos en la cuna del folclor panameño, Las Tablas. Miles de mujeres se atabian con el mejor traje típico, que es el mejor del mundo. Así mismo es, vamos a seguir continuando a ver qué encontramos aquí en la ciudad de Las Tablas, en el desfile de las mil polleras 2017. Bueno, y nos encontramos en la casa de mi abuela en Guarare. En esta ocasión nos encontramos con la reina de Callabajo de Las Tablas 2017, Ayira. En estos momentos la están preparando, están terminándolas de arreglar, lo que es amarrandole el faldón de la pollera y demás, dándole los últimos retoques para que esté lista para salir al desfile de las mil polleras 2017. Y como buena guarareña y reina del Festival de la Mejorana no podía faltar una reina en la casa de mi abuela. En esta ocasión nos encontramos con la reina del Festival de la Mejorana 2017, Diva. Y por supuesto mi tío arreglándola. Mi tío Ricky se ha encargado del arreglo de muchas personas, de muchas reinas, principalmente del mío, claro, 2014. Pero desde hace muchos años es el encargado de engalanar a cada una de nosotras. ¡Oye! ¿Y vamos a estar arrancando con Visión Cooperativa? Así mismo es. Y como lo prometido es deuda, mi gente, aquí estamos en el desfile de las mil polleras acompañando a TVN y por supuesto la gente de ECHO en Panamá. Cuéntame, Lucho, ¿cómo ha pasado este desfile por aquí? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Bueno, la familia de ECHO en Panamá pues estamos muy contentos de estar llevándole al pueblo panameño todo lo que pasó aquí en el desfile de las mil polleras. Hoy es un día muy especial, como lo dije antes, para la pollera, también para las artesanas. Y no nada más para la pollera, aquí también viene el hombre bien ataviado. Mira, tú cargas tu coleta, tu pantalón chino, las cutarras tradicionales. ¿Ves? Hoy también es un día para el varón. El varón viene con su sombrero, su camisilla de gala. Ya ando vestido de gala y todo vestido de ropa de trabajo, o sea, andamentaria de trabajo. ¡Para que sepa! ¡Vame a cuidar! ¡Ay, mírala! ¡Mírala! ¡Mírala cómo baila! ¡Ay, mírala! ¡Ay, mírala! ¡Ay, mírala cómo baila! ¡Por eso mírala, y mírala, y mírala! ¡Ay, mírala cómo baila! Amigos, seguimos con más de este gran desfile y con la delegación de TVN. Y me he encontrado aquí a Celeste. ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí. Primera vez que vengo a este gran desfile, el desfile de las mil polleras. Y bueno, con una pollera muy linda que es la Montuno Cueña. Disfrutando esto. Celeste, cántanos algo aquí en este gran desfile. ¡Claro! Porque te quiero con el corazón. Tú me desprecias sentirte amado. Así es la vida, nada está completo. Cuando se quiere más se desengaña. Porque fracaso tengo en el amor. ¡Muchas gracias! Y seguimos con más de esta gran fiesta. Seguimos con más de este gran desfile de las mil polleras. Encontramos aquí una personalidad de TVN. ¿Cómo la está pasando? Bueno, mira, me siento muy contento por darme la oportunidad de estar en sus pantallas. De veras que sí. Y quién mejor que nosotros, los jóvenes, para enaltecer las tradiciones panameñas del día a día. El atuendo típico, la pollera, las camisillas. Creo que esas cosas son los incentivos que deben de tener los jóvenes para disfrutar de una buena fiesta. Cuando se trata de lo cultural, de las tradiciones, de las costumbres. Y qué mejor que ver a los extranjeros luciendo este traje típico que tanto nos enorgullece. Así es, pues tenemos a una digna de nuestras damas, una ex-reina. ¿Cómo estás? Aquí súper bien, acompañando a la gente de TVN. Y por supuesto, Visión Cooperativa dice presente en el desfile de las mil polleras. Resaltando el turismo nacional, las costumbres y las tradiciones de nuestro país. Visión Cooperativa TV y el movimiento cooperativo panameño identificado y comprometido con nuestras costumbres y tradiciones. También está presente en el desfile de las mil polleras hoy en la ciudad de Las Tablas. Bueno, los felicito por participar. La verdad que el evento ha quedado muy bien. Para nosotros es importante que todo el mundo apoye este evento. Y este evento, la verdad, que ha tenido muchísimo éxito este año. Hemos sobrepasado las expectativas que teníamos. Hay gran cantidad de delegaciones, arriba de las 100 delegaciones. Además, esos más de 18 mil polleras. Queremos que estamos llegando como a las 20. En definitiva, el otro año vamos a tener que ver cómo medimos cuántas polleras participan. Porque yo creo que esto ahora sí realmente hay que plasmarlo en un documento de cuántas polleras participan en el desfile de las mil polleras, que ya no son mil polleras. Se beneficia toda la región. Se beneficia los pedajes. Se beneficia las personas, los restaurantes, los boneros, los almacenes. Y muy importante, se benefician los artesanos. Porque ahora, todo el año, tienen que trabajar para tener suficientes polleras, suficientes camisillas y suficientes sombreros para la demanda que hay en este desfile. Y no podía faltar la entrevista con el homenajeado y el día de hoy, Dagoberto Jim Carrizo. Mucho gusto. Estoy muy agradecido, contento y honrado por esta designación que me ha hecho el ministro de Turismo. Y le agradezco al pueblo panameño el apoyo que ha tenido con el desfile de las mil polleras, que en esta forma son las cosas que ayudan al folclor. Este homenaje prácticamente es como para el folclor nacional. Claro que sí, que no se pierdan las costumbres, las tradiciones. Y con esto se resalta todavía un poquito más. Sí, y es la forma como nosotros somos nosotros. Expresar en música, en alegría y costumbres nuestros sentimientos. Y continuamos aquí en la tabla, Raúl. Y como tú sabes, mira la cantidad de polleras que están pasando. Ya esto no es mil polleras, ya esto va por miles y miles y miles y miles. Y como siempre, visión cooperativa, apoyando las costumbres y tradiciones de cada pueblo. Cuéntame, Pavel, cómo a ti te va en este desfile, porque a mí me va de maravilla. Así es, hemos conocido a mucha gente, a muchas caras de la televisión, hemos visto a los ministros, hemos visto al público en general que ha venido a este lugar a las tablas, que es el lugar perfecto para llevar esta gran actividad. Y animamos a la autoridad del turismo a que sigan convocando a estas personas para que celebren este gran desfile a la Lucía. Y animamos a la autoridad del turismo a que sigan convocando a esta gran actividad del turismo a que sigan convocando a esta gran actividad. Seguimos con las personalidades aquí en el desfile de las Mil Polleras 2017 y en esta ocasión nos encontramos con el señor Amílcar, gerente general de Seguro FESPA. Cuéntame, señora Amílcar, usted apoyando como siempre el turismo, las costumbres, las tradiciones de todo el país, ¿verdad? Por supuesto, Seguro FESPA se hace presente en todas las manifestaciones de la panameñidad y no podemos faltar en las tablas. Desde que se inició este desfile hemos estado apoyando y hemos estado colaborando con este desfile. Y nos sentimos muy orgullosos como panameños de estar aquí, celebrando la pollera panameña. Se siente como pez en el agua porque estamos en su tierra, ¿verdad? Claro, yo soy tableño, crecido aquí, nacido aquí y me siento muy contento de poder estar con todos nuestros amigos, con toda esta gente que viene a celebrar el traje típico nacional. Para coberturas y eventos, pueden contactarnos al teléfono 225-2650 o escribirnos a visioncooperativa.com Igualmente pueden ver toda la información del programa en nuestras redes sociales porque de seguro usted quiere que su empresa tenga presencia en nuestro programa. Es momento de ir a la primera pausa comercial y cumplir compromisos con nuestros patrocinadores. Al regresar, presentaremos imágenes de las actividades realizadas por el Movimiento Cooperativo Nacional. ¡Ya volvemos! Hola, mi nombre es Ana Lucía Ritter Soriano y estaré con ustedes en la nueva temporada de Visión Cooperativa, el programa dedicado al sector cooperativo nacional. En esta nueva temporada de Visión Cooperativa estaremos visitando sitios turísticos, resaltando las ferias, costumbres y tradiciones en cada región. Estaremos en tu provincia, tu comunidad y en tu casa, el primer domingo de cada mes a las 7 y 30 a.m. por TVMAX. Amigo cooperativista y público en general, si necesitas una tarjeta de financiamiento o crédito, la Mastercard FEDPA es tu mejor opción, con la mejor tasa de interés del 13% anual, el mejor plan de financiamiento al comprar saldos de otras tarjetas hasta por 15.000 balboas. La Mastercard FEDPA te brinda un plan de seguro de vida y fraude más económico, anualidad de 40 balboas y mayor seguridad en tus compras. Pregunta hoy mismo en tu cooperativa de ahorro y crédito o llama al 303-3509 por tu Mastercard FEDPA. Mastercard FEDPA es económica, es para ti. Estamos de vuelta con más de Visión Cooperativa, resaltando el Movimiento Cooperativo Nacional. Las cooperativas del país se encuentran celebrando sus reuniones capitulares y en esta ocasión nos trasladamos a la ciudad de Colón, con la cooperativa Magisterio Panameño Unido, Campu RL, capítulo de Colón, que celebró de manera organizada su reunión anual, donde se eligieron 15 delegados que representarán el capítulo de Colón en la Asamblea Anual a realizarse en el mes de marzo. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la profesora Elida Rivera, presidente de Campu RL. Seguidamente, la profesora Anasita de Roux, presidente del capítulo de Colón. Los delegados electos fueron juramentados por la funcionaria Nelly Gibbons, del IPACOP Colón. La presidenta de Campu RL hoy se encuentra presente en la capitular de Colón y nos va a contar un poco más sobre su impresión en esta reunión. Bueno, hoy hemos estado muy contentos con la participación de todos los asociados del capítulo. Cumplieron con el quórum y toda la reunión se llevó a cabo con tranquilidad y buena participación. ¿Cómo se están preparando los siguientes capítulos para la gran asamblea? Bueno, ahorita mismo solamente hemos trabajado con el capítulo de Cunayala y con el capítulo ahora mismo de Colón, pero sí estamos pendientes con todos y con conversación para que vayan tratando de que se haga el quórum en el primer llamado. Estas fueron las palabras de la presidenta de Campu RL. En días pasados, la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, COLAC, realizó un seminario-taller denominado Reflexión Estratégica y Alineación de Presupuestos en las Cooperativas de Panamá. A este evento asistieron representantes de las cooperativas y se dictó charlas sobre metodología y estrategia, los factores de cambio, gestión estratégica, entre otros. Y a su vez, los asistentes pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en diferentes tipos de talleres. Felicitamos a COLAC por realizar este tipo de seminarios en beneficio de las cooperativas. Conversamos con el licenciado Casius Spalding, gerente general de COLAC, quien nos señaló lo siguiente. Bueno, por este medio queremos hacer extensiva la invitación a todas las cooperativas de Ahorro y Crédito en Panamá a que participen de la capacitación y la asistencia técnica que realiza COLAC para con las cooperativas de forma tal que puedan fortalecer sus acciones. De este sentido, podemos rescatar que hemos desarrollado un plan de capacitación muy ajustado a las necesidades y expectativas del sector cooperativo panameño. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. De igual manera, conversamos con el licenciado Carlos Bejerano, director de proyectos de COLAC, quien nos hizo la siguiente invitación. Cuéntame un poco más sobre la participación de las cooperativas en este taller de COLAC. Mira, hoy COLAC hizo, como quien dice en buen panameño, el lanzamiento de su programa de capacitación. El señor Hugo Hernández, quien es quien nos acompaña en esta capacitación, es una persona que fungió como gerente financiero de COLAC y ahora a nivel de consultor internacional nos está capacitando en temas de planificación y presupuestos. Lo que queremos con esto es dar inicio de forma bien contundente al programa de capacitación de COLAC para este 2017. El pasado 13 de enero, los jóvenes de Fumli Hub realizaron en el Centro Recreativo y de Esparcimiento FUSER su entrenamiento de liderazgo número 37. Cada año, los instructores de Fumli Hub seleccionan a una figura que inspira a los jóvenes y después de 37 versiones, por primera vez, esa figura inspiradora pudo compartir e interactuar con los jóvenes. Y este es César Barría, joven de 30 años de edad licenciado en Banco y Finanza. César tuvo un accidente a sus 21 años, donde perdió su pierna derecha, pero este no fue impedimento para que continuara luchando. Hoy día, César es reconocido mundialmente por sus habilidades en natación, ganador de infinidades de medallas. Conversamos con César Barría, quien nos señaló lo siguiente. Hola amigos de Visión Cooperativa, hoy nos encontramos en FUSER con los amigos de Fumli Hub, en el entrenamiento liderazgo número 37, y en esta ocasión, por primera vez, tengo entendido que nos acompaña el líder, quien inspira a cada uno de esos jóvenes, el nadador César Barría. Cuéntame César. Bueno, para mí esto ha sido una experiencia única, el hecho de que me hayan elegido para poder guiar, inspirarlos en esta gran jornada de liderazgo, pues es un gran honor, un gran honor porque, bueno, yo he trabajado con mucho amor, con mucha pasión para servir por medio de mis talentos, por medio de mis capacidades, y bueno, compartir un poquito mi experiencia con los jóvenes para mí es de mucho placer y pues mucho orgullo poder compartir esto con los jóvenes, y lo que yo quiero es que más líderes y más jóvenes pues en nuestro país surjan en Panamá, y bueno, qué mejor que empezar desde muy niño, desde muy joven, y bueno, aquí estamos dando nuestra semillita. Así que ya lo sabes, no tienes impedimento para seguir adelante, lucha por tus metas y sé mejor cada día. El mensaje que César Barría le da a los jóvenes fue que sueñen en grande y hagan lo que les apasione. Sé que es fácil decirlo, pero no es sencillo. Soy un vivo ejemplo de ello, y hay que trabajar duro. Las cosas no salen automáticamente, ni por arte de magia, y para lograr algo hay que esforzarse. Y en muchas ocasiones hay que batallar con uno mismo. Todos nacimos para ser campeones en la vida, y para hacerlo hay que levantarse con la mejor actitud. Y a pesar de las dificultades, hay que dar la mejor cara a la situación, y sobre todo encontrarle una solución. Los jóvenes de Fumili Hub realizan dinámicas y talleres de entrenamiento juvenil. Entrevistamos a la instructora Wendy González Checa, de la plataforma de Chiriquí, quien nos señaló lo siguiente. En esta ocasión nos encontramos con la joven Wendy, que es una de las instructoras del entrenamiento al liderazgo juvenil 2017, versión número 37. Cuéntame Wendy, ¿cómo hacen para llegar a motivar a estos jóvenes hoy día? Bien, es muy importante que los jóvenes panameños tengan esa excelencia en el liderazgo, y trabajamos con jóvenes para jóvenes. Este es el entrenamiento de liderazgo número 37. Han pasado por este lugar muchos jóvenes emprendedores que hoy en día forman parte de esta sociedad, y tratan de llevar este mensaje de positivismo y liderazgo a todo Panamá. Estas fueron las palabras de Wendy, una de las instructoras de este entrenamiento liderazgo juvenil 2017. Así que continuemos a ver qué más sucede en este entrenamiento. La cooperativa de ahorro y crédito, el educador Copeduc RL, realiza cada año una pasantía, donde invitan a diferentes cooperativas del país para que conozcan el funcionamiento y el modelo organizacional de una cooperativa de clase mundial como lo es Copeduc RL. Al evento asistieron directivos, gerentes y colaboradores de las cooperativas invitadas, tales como Los Pinos, Casechi, Educador Herrerano, Educador Santeño, Copebo, Campu RL, Coeduco RL, entre otras. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del magíster Víctor Pimentel, presidente de Copeduc RL. Temas como tecnología avanzada, comunicación y redes fueron uno de los temas tratados por el gerente, el doctor Jesús Corrales y de igual manera, el subgerente, el magíster Oscar Monterrey. Se realizó un taller con grupos de trabajo para luego debatir en una plenaria. Felicitamos a la cooperativa Copeduc RL por desarrollar actividades como esta que buscan la integración cooperativa. En esta ocasión nos encontramos con el magíster Víctor Pimentel, quien es el presidente de Copeduc y nos va a hablar un poco más sobre la visita a las cooperativas. Bueno, sí, el día de hoy estamos celebrando la reunión número 11 que anualmente hace Copeduc, invitando al resto de las cooperativas hermanas a que podamos compartir, sobre todo en las tareas inherentes al mundo cooperativo y podamos intercambiar ideas con el objetivo, la finalidad de mejorar nuestra actividad y, por qué no decirlo, actualizarnos mutuamente, donde compartimos e intercambiamos ideas mutuamente. Creo que esto sirve de mucho beneficio y lo atendemos como una materia educativa donde interactuamos y nos retroalimentamos en el desarrollo, vuelvo y reitero, de la actividad nuestra como cooperativistas. En un ambiente deportivo y de integración, la empresa aseguradora del movimiento cooperativo Seguros FEPA S.A., la fuerza protectora 100% panameña, apoyó la actividad a beneficio del niño Daniel el Gran Guerrero, quien padece de enfermedad respiratoria. Participó con sus colaboradores en una noche de zumba en el Parque Omar, organizada por reconocidos instructores al ritmo de música movida. Hombres, mujeres y jóvenes realizaron diferentes rutinas de ejercicio. Seguros FEPA S.A. apoya este tipo de actividades mediante su programa de responsabilidad social empresarial llevada en diferentes comunidades del país. Raúl Caballero estuvo presente y nos trae la siguiente entrevista. Veamos. Bueno, queridos amigos, nos encontramos en el Parque Omar, precisamente, nos encontramos en una actividad, aquí estamos con una de las organizadoras del evento, con Elena Alejandra. Un placer de tenerte aquí. Queremos saber cuál es el objetivo de esta actividad. Bueno, el objetivo, obviamente, es que todo el mundo venga, haga ejercicio, se divierta. Ya empezó el verano, arrancó, uno tiene que lucir un buen cuerpo para carnavales y adicional, pues, a eso es a beneficio de Daniel Marquez, un niño que tiene un problema respiratorio, así que estamos haciendo también a beneficio de él para que él pueda tener todos sus suplementos al día, ¿no? Así es. Y seguro FEPA, ¿cuál es el apoyo que ha recibido en esta gran actividad? Bueno, súper grande, agradecidos con los amigos de seguro FEPA, nos dieron unas bolsitas preciosas para que la gente se pueda llevar, junto con unas toallas, unas plumas, así que estamos súper agradecidos con todos los amigos de seguro FEPA. Un beso a ellos. Bueno, a ver si puedes pedirle un apoyo a todas estas personas que nos ven en este programa Visión Cooperativa para que apoyen esta linda causa. Bueno, por supuesto que sí, a toda la gente que está viendo Visión Cooperativa, los invito a que, por supuesto, que en el verano se ejerciten, pueden venir a las clases aquí en el parque de comérselo totalmente gratis, igual yo también tengo mis clases, así que, venga, bailen, disfruten, gocen y diviértanse. En el mes de enero se realiza en la provincia de Chiriquí, específicamente, en Boquete, la Feria de las Flores y el Café. La Cooperativa de Servicios Múltiples San Antonio Caxa RL participó en la tarima principal de la feria para animar y promocionar la cooperativa en este evento ferial. Conversamos con el vicepresidente de la cooperativa, el licenciado José Serrano, quien nos señaló lo siguiente. Nos encontramos desde la feria de Boquete con nuestros amigos de la cooperativa Caxa y en este momento nos encontramos con el presidente Caxa, quien nos va a dar una palabra sobre esta tarima. Sí, pues, bueno, anoche, estamos aquí en la feria de Boquete. Hoy, el IPACOM le concedió el día a Caxa para que participara de la feria en Boquete y estamos muy complacidos de tener este programa para todos los visitantes de la feria de Boquete. Que disfruten la feria y que Caxa es la mejor opción. Ya lo saben, veamos qué acontece aquí en la feria de Boquete. Rifa de regalos, presentaciones artísticas y la alegría de los miembros de la cooperativa Caxa RL fue la nota característica de esa noche. Nos acompañó en tarima el subdirector del IPACOM, el magíster Juan Carlos Rivas, en compañía del director provincial Rodolfo Malek y demás funcionarios quienes bailaron al son de la murga. El departamento de mercadeo de Caxa RL distribuyó artículos promocionales y golosina entre los asistentes. Felicitamos a la gran familia de Caxa RL. Ana Lucía está en las tablas y yo me traslado hasta acá la provincia de Veraguas donde fue fundada el 9 de junio de 1508. Hoy conoceremos nuestro segmento de turismo con este programa Visión Cooperativa. Nos trasladamos hacia el sur de Veraguas en el distrito de Las Palmas. Hemos llegado a Veraguas a Las Palmas hemos encontrado este sitio llamado El Salto. Los invito a ustedes para que me acompañen a esta travesía. ¿Qué tal mis amigos? Seguimos con más en este recorrido desde Veraguas nos encontramos precisamente en un lugar turístico llamado El Salto. Sin duda es un lugar perfecto para los fotógrafos los excursionistas todos los turistas y también quién sabe para aquellas personas que les gustan el deporte extremo. Y sigo disfrutando aquí de este paradisiaco lugar aquí entretenido con la familia Batista. Ellos han venido de picnic en este maravilloso domingo. ¿Cómo la están pasando? Muy bien chévere el clima es totalmente agradable apreciando esta bella naturaleza de nuestra provincia de Veraguas. Qué bueno y acá la señora ustedes vienen frecuentemente cuéntenos. No, esporádicamente atraer a los niños a que disfruten de la temperatura del agua del chorro este Salto de las Palmas vinimos desde Zoná. Así es y estamos viendo que hay bastante seguridad así que usted que se encuentra en cualquier punto del país puede venir y disfrutar de este ameno sitio ahora vamos a dar un chapuzón ahí en ese lugar tan tan rico que podemos disfrutar en este lindo río. Ajo, pero esta agua sí está helada le digo allá la gente de Cooperativa y aquí me he encontrado con los amigos Azael y Pedro que están disfrutando de este balneario señor ¿cómo? Cuéntenos cuéntenos para que la gente venga a disfrutarlo. Bueno, este balneario el agua está bien fría primer balneario que encuentro con el agua tan fría y hermoso el paisaje así que invito a las personas que visiten aquí a Las Palmas el chorro de aquí de esta bella comunidad. Y seguimos disfrutando de este hermoso lugar me he encontrado con unos amigos de La Atalaya me dicen ¿cuáles son sus nombres? Juan Luis ¿qué nos puedes contar de este lugar? ¿ya has venido en otras ocasiones? Sí, creo que esta es como la quinta vez que vengo bueno, es la primera vez en el año pero años anteriores igual para invierno está el caudal que se ve bastante fuerte ¿no? Casualmente le comentaba nosotros veníamos de otro salto que igual es de aquí de aquí mismo de Veragua y la idea es conocer poco a poco las bellezas que tiene Veragua ¿no? Así es la belleza que tiene Veragua y me mencionas que hay otros lugares ¿nos puedes mencionar alguno de esos para ir a visitarlos también? Sí, está el salto del Subí está el salto de Limón y el salto de Ojo de Agua son saltos que están prácticamente cercanos y casi abrilla de la misma Panamericana Bueno, ya lo sabe gente de Visión Cooperativa todos esos lugares los vamos a recorrer en estos segmentos de turismo sigue disfrutando de nuestro programa y seguimos con más de este paradisíaco lugar de verdad que usted puede venir con toda su familia sus amigos su esposa su novia usted puede traerla aquí a la provincia de Veragua que de verdad que sí se disfruta un saludo a las cámaras de Visión Cooperativa y seguimos con más de este recorrido podemos observar las piedras volcánicas producto de que aquí hubo un volcán en erupción podemos ver las secuelas de este sitio en este maravilloso lugar de Veraguas aquí en el salto podemos entonces invitarlos a que vengan con todos sus familiares y disfruten porque adicional también hay un sendero que nos lleva a este sitio para que puedan disfrutar con todos sus familiares y así llegamos a la parte final del primer programa del 2017 en TVMAX agradeciéndoles el habernos permitido llegar hasta cada uno de sus hogares será hasta el próximo 5 de marzo con mucho más del primer programa televisivo especializado en cooperativismo de Panamá recordándoles que estamos en las redes sociales y son muchas las actividades preparadas para promover el cooperativismo de nuestro bello Panamá hasta pronto